El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que Yuliana Bugarini Torres asume la titularidad de la Secretaría del Bienestar y Carolina Rangel Gracida estará al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y Mujer. El mandatario estatal comentó que Bugarini tiene gran experiencia en el tema de gobierno y política, además de buena coordinación con el gobierno federal. Va a reforzar los trabajos en esta dependencia, ya que es una mujer de territorio que lleva los programas a todos los municipios. Sí mismo, Bugarini expresó que es un alto honor esta nueva encomienda y que está convencida de que junto con el gobernador y la federación van a estar trabajando con mucha coordinación el tema de bienestar que es totalmente social. El gobernador compartió también que Carolina Rangel Gracida, quien antes estaba al frente de bienestar y desempeñó una gran labor a su mirada a partir de este día, la seis mujeres. Necesitamos que todas las mujeres de la 4T estén desplegadas y en el territorio, bajando los programas al beneficio de las y los michoacanos, concluyó. Informo para Red 113, Javier Mogaña. ¡Gracias! ¡Gracias!